Bueno, vamos a hacerlo serio. Pero muy serio. Ya se acabó otra vez. ¿Ya hay dictadura oficial? Hay dictadura oficial, Carlos, y yo creo que lo que ocurrió anoche en el Senado fue una de las noches más oscuras en los tiempos modernos de este país. Yo creo que lo que hicieron ayer los senadores de Morena y de sus aliados fue consumar la peor traición a México, la peor traición al país, la peor traición a la democracia, para darle gusto a un presidente déspota que odia a México, que odia a los mexicanos y que pone por encima del interés de la nación su capacidad de odio, su venganza, su resentimiento. Eso es lo que ocurrió ayer en la noche. Pero además, fíjate, este presidente se traicionó a sí mismo, Carlos. ¿Por? Se traicionó a sí mismo porque él nos repite todos los días que es un presidente liberal, que es un presidente que cree en los principios democráticos. Él todos los días menciona a un Juárez y menciona a un Madero. Quiero decirte que lo que hizo ayer el presidente junto con su partido fue traicionar a todos esos liberales que, fíjate, porque además hay que decir una cosa, lo que hicieron anoche también estos senadores de Morena fue echar para abajo o regresar al país prácticamente dos siglos de lucha y de conquista, de muchas libertades. Porque, recuérdate que, por ejemplo, la Constitución de 1856 que fue hecha por esos liberales que dice defender López Obrador, pues bueno, ahí arranca precisamente este gran esfuerzo de todos los mexicanos por tener un sistema electoral creíble, con un voto respetado, con un país en paz por el respeto de los resultados electorales. Y eso fue exactamente todo lo que se echó abajo en 20 horas. Porque llevan estos señores, llevan 20 horas de debate ahí en el Senado y en 20 horas, pues derrotaron todo el esfuerzo y una historia de décadas, de siglos, en que hemos estado esforzándonos por construir un país libre, por un país con instituciones, un país con dirigentes legítimamente electos y ahora estamos regresando a los tiempos del fraude, a los tiempos de la urna embarazada, de la caída del sistema, por una sola razón, porque hay un presidente de la República que está preparando el camino para que en el 24 pueda imponer el triunfo de su partido político. Así de sencillo. Ok. Hay mucha gente que no somos políticos, evidentemente. para aclararles la confusión, más que otra cosa. La reforma no pasó. La reforma constitucional. La constitucional. Lo cual, por lo menos el INE está en manos de nosotros los ciudadanos. Eso le dio mucha rabia a López Obrador. Por favor, las leyes que se aprobaron ayer, que no es reforma constitucional. Las secundarias. Las secundarias, como se llaman. Esas leyes, ¿en qué le dan en la madre al INE? Pues, lo que hacen estas leyes que fueron aprobadas ayer en la noche es destruir prácticamente toda la estructura del INE. Toda su parte administrativa y toda su parte financiera. Porque fíjate que ahora nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué va a pasar en las futuras elecciones? Sobre todo en las presidenciales, que son las más complicadas. ¿Qué va a pasar si estás desapareciendo con estas leyes secundarias pues las 300 juntas distritales, que es precisamente donde se llevan a cabo las elecciones, es decir, donde tú pones casillas, donde metes módulos y mesas electorales. ¿Qué son juntas distritales? Son precisamente estos trabajadores, estos profesionales del INE que están dedicados a organizar las casillas y a organizar las elecciones en cada distrito. ¿A nivel local? A nivel local. Ah, ok. Y viven ahí. Y están ahí, claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar si tú estás desapareciendo esas 300 juntas distritales que están profesionalizadas, que están capacitadas para organizar las elecciones en cada distrito? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si tú estás eliminando a prácticamente dos mil y tantos profesionales del INE? ¿Qué va a pasar con el registro electoral? ¿Con el ciudadano que vaya y pida registrarse electoralmente? ¿Qué va a pasar con el padrón? ¿Qué va a pasar con la emisión de credenciales para votar? ¿Qué va a pasar con el conteo rápido de votos? Pues van a despedir prácticamente a todo ese equipo, a todo ese grupo de trabajadores del servicio de carrera. ¿Qué va a pasar con la eficiencia, con la rapidez, con la credibilidad, Carlos, de los resultados electorales y de la organización de las elecciones? Te voy a hacer una analogía. Es como si el brillante presidente de México dice mañana, Pemex pierde mucho dinero, voy a correr al 85% de los trabajadores de Pemex, desde los que sacan petróleo y demás y los que empacan y demás, los corro. Porque con el 20% puedo cubrir perfectamente bien la producción de un millón de barriles al día. Sí. ¿Es esa analogía? Sí, pero además, fíjate una cosa. O quito de la torre de control a los controladores, porque no hay pedo, cada piloto se comunica entre ellos. Que se caigan los aviones, que choquen los aviones. Que es culpa de ellos, no de la torre. Pero fíjate una cosa a la trampa, es decir, porque el presidente, junto con su partido, los partidos siempre han justificado esta reforma electoral porque hay que ahorrar, porque es un INE caro, porque México tiene la democracia más cara del mundo. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que hicieron anoche? Anoche avalaron que a los partidos pequeños, aliados de Morena, se les regalen votos en caso de que pierdan una elección y por lo tanto pierdan el registro y que además se les mantengan las prerrogativas, es decir, el financiamiento a estos partidos. Entonces la pregunta es, ¿dónde está? Ahí está la contradicción. ¿Dónde está el ahorro? Por un lado estás destruyendo la estructura administrativa y financiera y operativa del INE, que porque es muy caro, pero le estás regalando dinero y le estás regalando votos a tus aliados. ¿Pero no había dicho el presidente que quiten eso? Había dicho el presidente que se quitara eso, pero fíjate entonces ahí la simulación del mismo presidente. ¿Tú crees que en la Cámara de Diputados, que fue donde se incorporó ese texto, los morenos hubieran hecho esa incorporación sin la autorización del presidente? No, obvio no. Por supuesto que no, pero el presidente en su afán de simular, de que no, nosotros somos demócratas y no estamos inventando, no estamos regalando votos y no estamos... Porque este es un fraude, es decir, regalar votos a alguien que no los ganó es un fraude. Pero además la ley dice, si no tienes 3% a Dios, ya acabaste. Es un engaño a los electores, es una traición al electorado. Estás por detrás arreglando las cosas para ganar una... Hacer ganar a un partido político que perdió. Y una pregunta. Y al momento que no desaparecen las basuras del Verde y del PT, ¿los diputados se los regalan también? Sí, se supone que hay un traslado, habrá un traslado de votos de Morena a los partidos pequeños para que no pierdan el registro. Eso es lo que va a pasar. Pero fíjate el tamaño de la mentira y el tamaño de la simulación. Pero volvemos a tu pregunta. Tú dices, bueno, ¿por qué esta destrucción? Se supone que es para ahorrar y para tener un INE más barato. Ah, pero sí le metes dinero a tus aliados, ¿no? Ya llegó el abogado de hierro. Y no de buenas. Bienvenido. Porque venía escuchando el jingle. No crean que no. Así lo hice. Sí, claro que sí. Y dos veces lo pusieron. Y tú risa y risa, Benito. Está bien que masoquista para que le hubieras bajado la música. Pobre país. Por eso pasaron las reformas. Entonces, pues mi querido Javier, bienvenido. Pues aquí estamos hablando de la noche más oscura. Sí, sí, los venía viendo y escuchando. De la noche más oscura. ¿Qué le va a pasar al país? O sea, la Suprema... Es que ahorita leí en la mañana, no me acuerdo en dónde. Leí en la mañana que esta reforma de esta ley está hecha con tanto cuidado que legalmente va a pasar y que la Suprema Corte de Justicia muy difícilmente va a poder echarla atrás. Porque está cocida así como casi perfecta. No, no, no. Yo creo que más bien tendrán que hacer una maroma enorme, gigante, monumental en la Corte para no echarla atrás. Porque es absolutamente letra y espíritu contraria al 41 constitucional y al 134. Entonces, tendrían que verdaderamente dar una argumentación tal para decir sí, la considero que está pegada a la Constitución. Ayer Monreal dice que él no puede votar a favor. Él da clase de derecho que sería una hipocresía y sería no tener más de votar por algo que está en contra de la ley. A mí me habla muy bien de Ricardo. Lo que no me habla así muy claro es las basuras de los otros senadores que sabiendo que un maestro de derecho dice que está mal está voten a pesar de que está mal. A ver, es que estamos partiendo es que venía escuchándote Beatriz y me desespero un poco que nosotros pensemos que estos legisladores estos semovientes estas sectas son decentes tienen ética no la tienen tienen intereses lo digo con conocimiento absoluto de causa y también Monreal que no me vean con mamadas ¿por qué? porque perfectamente pudo haber logrado que esta discusión se llevara a un parlamento abierto como lo pidieron los exconsejeros del INE y del IFE hasta febrero ¿qué prisa tenían de sacarlo ahorita por el capricho presidencial por la venganza presidencial por el berrinche presidencial? Mira, fíjate que y Javier sabe de esto como abogado más que yo por supuesto pero lo más grave que ocurrió ayer en la noche y por supuesto que viene ocurriendo desde la Cámara de Diputados cuando aprobaron esta ilegalidad es que los diputados de Morena y de sus aliados se dedicaron a desmontar y a devaluar la constitución ¿me entiendes? la desmontaron la vaciaron de contenido con tal de aprobar una reforma que busca satisfacer el ego y el odio de un presidente eso es todo es decir estos legisladores del oficialismo pusieron por encima de la integridad de la constitución y del futuro del país la obsesión de un presidente eso es todo Carlos y de un tirano por supuesto porque no es cualquier presidente este es un déspota que quedó pintado de cuerpo entero con esta reforma si teníamos alguna duda ahora respecto a lo que dice Javier coincido pues por supuesto que no tienen ética y por eso regresamos a lo que platicábamos el otro día contigo a tu muy acertada pregunta ¡Gracias! Gracias.